Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Antonio Cien. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda? Mucho gusto. Bien, a toda madre. Viernecito de pizza, así que me estaba echando mi pizzita y ahora mi chelita. Saludcita. Perfecto, a gusto para la entrevista. ¿De pana? No, pues este no va para el centro. Saludcita, saludcita. Si es la primera vez que estás aquí, agradecemos que dejes tu me gusta a la página y a los suscriptores de Caballeros Cinco Soles, bienvenidos. Como ya comentó Alex, estamos con el buen Antonio, que es un TikToker bastante famoso, bastante exitoso con sus videos, con sus streams. Y eso pues para comenzar la entrevista con una pregunta que vamos a llegar al tema en específico de los directos, del TikTok, pero empecemos tú como persona. ¿Qué te gustaría, no sé, en tus inicios de stream que te hubiera dicho alguien para comenzar? Que me dieran un cursito de cómo configurar el maldito OBS y Streamlabs, lo hubiera apreciado mucho, porque digamos que no fue hasta como cuando ya llevaba dos meses, no, mes y medio, mes y medio de stream, que ya le agarré la onda a todo lo que es el bitrate. Porque antes de eso, a todo mundo se le trababa un buen el directo, y ya después le agarré la onda. Entonces, por las malas tuvo que ser. ¿Y cómo decidiste empezar a hacer streams? Pues nada más, en realidad fue después de ser un par de en vivos en TikTok, que me sentí cómodo. Y ya desde hace, yo consumo mucho internet, güey, yo consumo, antes de ser, antes de generar contenido, soy consumidor. Entonces yo me la vivo, Twitch es mi tele, me la paso viendo streamers. Entonces siempre fue como que ahí el bichito, como que luego le da mi bichito de niño rata, así de, ¿y si yo lo hago? No, no fue hasta que hice un par de directos en TikTok que me dije, ah, estoy cómodo, estoy de pana a huevo. Y me dije, ay, si hago un Twitch, ¿me seguirían? Y empezaron a votar, 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 algunos dijeron que sí. Y pues ahí empecé mi primer directo con promedio de una persona. Ya que nos estás comentando eso, ¿tienes alguna influencia de algún streamer o empezaste así y luego ya creaste tu estilo? ¿Qué comenzó? Te lo pongo de este modo, güey, mi sentido del humor, mi forma de expresarme y mis, y pues eso, güey, yo crecí viendo Webber Tomorrow, No Me Revientes, este, problemas, o sea, los OGs de YouTube Latinoamérica. Entonces, sí, mi, mi sentido del humor está muy, y súmale que sé inglés, entonces veo muchos youtubers de, de Estados Unidos, de Inglaterra, KSI, PewDiePie, soy un seguidor muy, soy muy fan de PewDiePie, la neta. Y pues, como desde chiquito consumo eso, pues mi sentido del humor, y te digo, mis expresiones están, se han desarrollado mucho con eso. Pero del estilo, pues, no sabría cómo describirlo, pero de cómo soy en stream, pues soy, soy multiplicado por 100, por así decirlo, así mi personalidad muy exagerada. ¿Y cómo eliges el videojuego que vas a jugar? Lo describo de antemano, desde el inicio lo he estado poniendo, de lo que me levante con ganas. Y así ha sido, güey, de lo que me levante con ganas. Un día, el primer stream fue, pues, ¿qué juego? Tengo ganas de Minecraft y jugué Minecraft al día siguiente. ¿Qué juego? Tengo ganas de Apex y jugué Apex. Estuve muy viciado con Apex un rato, y luego, por ejemplo, el, el, el stream anterior jugué, no el chatting, anterior a ese, me dieron ganas de jugar el Little Nightmares, que lo acabaron, me eché todo Little Nightmares en stream. Que me lo quería acabar en, en privado, pero prometí en stream que me lo acabaría en stream y no lo jugaría aparte, así que ahí va la madre. Es un excelente juego, ahorita tiene pocos días que, que salió la segunda parte y una chulada, ¿eh? Una chulada, no vamos a comentar spoilers, pero una chulada. Tienes spoilers, pero lo que cuesta, gástenlo, lo vale. Efectivamente. Ahora, platícanos un poco sobre tu red social de TikTok, este, por lo que nos has comentado, este, empezaste primero en TikTok, ahí hiciste un directo y, pues, te fuiste a Twitch, pero, ¿por qué comenzaste en TikTok? Este, ¿fue nada más para empezar a ver los videos que había o desde un principio dijiste, no, pues, quiero hacer TikTok? ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca! No, hombre, no, fue de consumidor porque, como dije al inicio, yo soy consumidor de internet y, pues, yo consumo mucho, también mucho YouTube. Y luego veía recopilaciones de memes y soy muy cheatposter. Entonces, yo veía mucha recopilación de cheatposts y de memes ofensivos que me dan mucha risa. Y, de repente, ahí veía uno que otro que decía, tenía la marca de agua de TikTok. Y yo así de, ah, pues, a ver. Y lo descargué y, pues, fue... Según yo, fue en 2019 cuando hice mi cuenta, pero cuando fue el rewind de TikTok, me dijo que desde el 2018. Entonces, desde el 2018 soy consumidor de TikTok y no fue hasta el 2020 que fui, que empecé a crear contenido. Y el cómo creé contenido, en realidad es medio mamón. Porque, o sea, es... Es muy poco dramática. Simplemente estaba viendo un video y me dije, chingues de madre, estoy aburrido. Pero también vi un video de alguien que estaba haciendo un chiste y no le salió. Y me dije, ya podría ser mejor ese chiste. Y sí se me ocurrió algo y lo hice. Entonces, mi primer, mi primer, primer, primer video de TikTok es un repollo. Por supuesto. ¿Cómo es TikTok hoy en día y cómo ha sido TikTok siempre? Y nos... Por lo que nos has contado, me parece que interactúas mucho con tus seguidores. ¿Nos puedes comentar cómo es tu relación con tus seguidores? Bastante sana. La interacción es más por en vivos. Porque, la verdad, te podrías meter a mi cuenta de TikTok y prácticamente nunca contesto comentarios. Pero eso ya lo he explicado, que es como que veo la cantidad y me abruma. Entonces, sí me quedo así de... Y luego me hago la chaqueta mental de si le contesto a uno, todo el mundo va a decir que le contesta a todos. Y si le contesto a uno, ¿por qué no le contesto a todos? Y, pues, como que ahorita ya agarré balance de contesto una que otra cosa. En TikTok. Pero principalmente es en... Si quieres platicar chido, vete a un directo de Twitch o en una que haga en vivo en TikTok. Y ahí sí, hablo sin pedo. Pero sí, bastante saludable. Algo que agradezco mucho a la comunidad que se ha hecho en Twitch ahorita es que es muy sana. Muy, muy, muy sana. Nos llegaron algunos comentarios de suscriptores, tanto de Caballeros Cinco Soles como de los tuyos. Ay, de todo un poco, ¿no? Entonces estuvimos rascando y quisiéramos preguntarte, hay algunas como, ¿de dónde eres? Y si aún resides ahí o te has movido de diferentes estados. También dicen si eres mexicano. Yo digo por el lenguaje, yo creo que sí, pero pues vamos a ver. Sí, aunque algo ahí que se me hace raro es que mucha gente cree que soy de CDMX o del norte. No sé por qué. Así de, yo lo he dicho mil y un veces, vato, yo soy jarocho del mero puerto. Resido en Boca del Río, pero yo nací y me crié en Veracruz Puerto. 100% jarocho. Hasta luego en unos videos de TikTok sale la playa. Así que es así de, güey, ¿cuándo viste playa en CDMX? Voy a cambiar un poco de tema, pero ¿cómo te inspiras para hacer tus videos? O sea, por lo que nos has dicho, un poco ha sido de memes, un poco ha sido de lo que has visto de otros creadores, pero el contenido más original, más tuyo, ¿cómo lo haces? Se me ocurre. La neta no sé cómo explicarlo. Hasta con mi pareja es así de, es que tu mente es una fábrica ilimitada de pendejadas y yo así de, pues sí. Luego se me ocurre, luego nada más estoy viendo, estoy viendo, escucho un audio y se me ocurre una pendejada con ese audio yo. Ah, lo voy a grabar. Cambiando un poquito el tema y hablando más de los tiktokers en general, pues hemos visto que se están haciendo, no llamar alianzas, pero algunas colaboraciones como con el negrito de TikTok, ahora obviamente pues con otros tiktokers que son afines a ti. ¿Tú crees que es conveniente, obviamente, unirnos todos para apoyarnos más con contenido o cada quien por su lado? Porque hemos platicado con varios y dicen, no, pues es que yo creo que la unión es lo que hace que la red social de TikTok haya sido más fuerte que otras en estos momentos. Pues la verdad no sé qué pensar en ese sentido, güey. Bueno, yo soy muy reservado en cuanto a mi canal porque cosas que yo subo en la que sea un video en el que yo colaboro con alguien más y lo subo a mi canal, la neta no, no sé si es mamón eso, pero no, pero si alguien me dice, oye, podemos hacer algo para mi canal, Simón, dime qué hago y con todo gusto. En cuanto a mi canal, soy muy reservado. Al canal de otros, completamente abierto a ideas y te diré que sí, a la de huevo. Pero no, no está mal, yo no lo veo mal, lo veo, no lo veo como una huevo, pero sí lo veo como algo que está bien que lo hagas, que te unas con otros TikTokers y pues luego de ahí se forjan amistades. Ahorita me llevo a toda madre con dos personas que he conocido en TikTok, Mudfries, Ingrid, el vikingo kawaii, me cae a toda madre. Sí, TikTok finalmente es una comunidad, no solo de personas que consumen contenidos, sino también de los creadores. Y en ese sentido, tu influencia en TikTok, al menos a mí me ha tocado verla en muchos lados. Algunos chistes que he visto en tu cuenta y de pronto empiezo a ver como pequeños detalles en otras. ¿Cómo te sientes en ese sentido? ¿O lo has notado para empezar? La neta no lo he notado. Soy muy alejado en ese sentido. Sinceramente, todavía hasta la fecha me causa dilema, pero técnicamente ya cuento como influencer y me caga. Sí, odio eso. Porque digamos que toda la vida ha sido, no, pues un YouTuber es chido, pero una persona que se denomina influencer lo tengo muy relacionado con el estereotipo de vato o vieja mamona que a huevo quiere ser popular por ser popular y conseguir cosas gratis. Entonces, esa palabrita la tengo muy relacionado con eso y por desgracia, yo ya me podría considerar un influencer por la cantidad de gente que me sigue. Sí, pero de que haya notado así de que solo con esos dos videos que más ubiqué, que sí se hicieron muy virales, los de sabías qué y el de tatú, solo con eso sí noté muy cabrón como la gente se empezó a inspirar y a colgar de uno que otro chiste. Y había una que otra cosa tóxica, porque había una persona que literalmente hizo un chiste completamente diferente al que yo hice, pero usó el trend y la gente empezó a poner así de dale créditos a tal, dale créditos a tal, dale créditos a tal y ahí sí en ese video yo puse solo deberían pedir que me den créditos si literalmente usa mi chiste, pero si solo está haciendo el trend no tiene por qué darme créditos. Y ahora que estamos hablando un poco de los haters, ¿tienes algunos? ¿Tienes bastantes? ¿Cómo ha sido eso en tu día a día? Que yo me he dado cuenta, no. Porque de nuevo, la verdad, ignoro los comentarios. Los ignoro, pero por ahí ha de haber uno. De vez en cuando me he topado el vestigio por ahí de... ¿Cuál fue el más reciente? Ahorita que subí un video con el trend ese de... de que se pone una música que no sé si es rusa la letra o algo así. Que la chinga. Pues nada más yo hice un chiste y me salió un comentario de no hubiera estado mejor que lo hicieras así, y nada más abajo me pones, se necesita creatividad. Y ahí sí le contesté, le puse, ah, entonces hazlo tú, güey. Y ya me fui. Ok, aparentemente sabes manejar muy bien todo este tema de... de los haters, de todo lo que se pone complicado en TikTok. Y vamos a seguir hablando un poco más, porque me causa mucha curiosidad, que el baneo de cuentas. Porque esto te ha pasado a ti. ¿Qué opinas al respecto? Ahorita me intentaron banear. Justo, justo hoy me intentaron banear. Me tiraron un video, me dieron un ban de un día, lo debatí, me regresaron al video y me quitaron el ban. Pero... No entiendo por qué se rige TikTok, porque siempre es la misma razón, contenido sexual o desnudos. Y no hay... Cuando son chistes muy alzados en temática erótica, ahí sí, sabes qué, ya entiendo, y de pronto ya dejé de hacerlos, porque ya sé que de ahí se va a agarrar para tirarme la cuenta por una semana. Pero ahorita, por ejemplo, hice un chiste de... Este... Objetivo, no hacerme el autodecicioso. Obstáculo, y pongo una imagen de Henry Cavill armando una PC. Y me tiró ese video. Y me dijo, por desnudos o... O este... O actos sexuales. Y yo así... ¿Siquiera vieron el video? Esto ya fue de que alguien lo reportó, güey. Claro. Ajá, de que alguien lo reportó y ellos ni lo checaron y en automático lo tiraron. Pero sí, güey. Nada más lo debatí, me lo regresaron, pero... Qué curioso que con esa porquería a mí sí me... Sí me quieren banear. Pero... Perdón si suena como un argumento machista, pero... Pes a las viejas agitando el culo con lo de Dracoqueo, con otras madres, y... A ellas no las banean. De hecho, hasta les promocionan más el video y me quedo así de... A ver, vato, o sea... Dos lados de la balanza. O te pones más laxo con tus... Con qué tanta... Qué tanto erotismo te permites en tu... En tu plataforma. O le pones igual a todos, güey. No, realmente creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. A nosotros también tuvimos ese problema de baneo. Y eso que fue una pintura. Nosotros, pues, nos dedicamos más a cosas culturales y también nos banieron la cuenta unos días por una pintura. Y, pues, hay chicas que, pues, realmente sí están bailando y utilizando otros... Otros... Trendings como Dracoqueo que mencionaste y, pues, no pasa nada. Esa es lo que va a mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que el algoritmo de TikTok obviamente está cambiando constantemente? Pero... ¿Crees que ha mejorado o ha empeorado? Lo ignoro por completo, la verdad. Sé que le da preferencia a ciertas cosas. Pero... No soy lo suficientemente culto en ese tema de algoritmos como para decirte una opinión muy... Como para decirte una opinión con buenos argumentos. Todo lo que te estoy diciendo es... Podrías considerar una opinión ignorante porque estoy seguro que no sé lo suficiente. Pero mi opinión ignorante ¿cuál es? Que se nota que le da preferencia a unas cosas. No sé agarrarle muy bien el pedo como, por ejemplo, con algunos chistes que yo hago. Unos explotan. Otros... El famoso Shadowbank que no existe. Solo no estuvo chido el chiste. Pero, este... Pero, sí. Esa es mi opinión. ¿Se nota? Yo veo que sí hay cierto favoritismo por algunas cosas pero no logro ver ahí algo... No logro ver ahí un ritmo en qué cosas sí y qué cosas no. ¿Y has considerado moverte a otras... A otros canales, a otros medios? Digo, ya estás en Twitch y saltaste de TikTok a Twitch de cierta forma pero lo has considerado por todo este tema del algoritmo de TikTok que nadie lo entiende y cosas así. Pues... De hecho, justamente me topé un video de un güey que decía de no tengas todos tus huevos en una canasta y eso me pegó mucho. Entonces, también por eso empecé a meterle muy duro a Twitch y ahorita estoy lo suficientemente cómodo como para decir si TikTok se va no sería tan cabrón como... como... Es que no quiero decir soy porque no sé si sonará mamón pero no sería tan cabrón como estoy en Twitch en TikTok pero podría sobrevivir y expandirme desde ahí. Entonces, pues no sé desde ahorita apenas me estoy poniendo de expandirme a otros lados Instagram Twitch en especial apenas voy a empezar con YouTube metiendo cosas. Retomando un poco sobre los directos solamente te dedicas a videojuegos o luego no sé una plática entre usuarios ¿Qué es lo que manejas aparte de videojuegos? Lo que se me pegue la gana. Sinceramente no hay temática de repente pasa de todo de repente estamos jugando de repente mientras estoy jugando estoy hablando de alguna cosa luego a mí me suelta una polémica y doy mi opinión o de la nada algo que fue una cosa muy interesante es que de la nada alguien dijo de pura alguien dijo de pura mamada ah sí como esta estrella no por y de repente me eché todo un ensayo de que estrella no por es chida porque el no por profesional no me gusta porque el amateur bien editado sí me gusta y así se me así me eché como dos horas y medias de stream y nada más al final me quedé pasmado todo el mundo ya había dado su opinión muy respetable y me quedé así de a ver yo estaba jugando Apex ¿Qué está pasando? Ok supongo que a veces sucede la verdad no soy experto en el tema pero dentro de todos estos temas que te apasiona por ejemplo el anime ¿Qué nos puedes contar del anime? es una de tus pasiones aparentemente entonces sí soy un poco matado de hecho justo justo ayer me desperté estaba ya ni me acuerdo que estaba trabajando creo que era algo de creo que estaba trabajando en unos emoticonos para mi canal y me dije ah pues me voy a poner un anime de fondo y pendejo yo me puse Attack on Titan y pues yeah no me di cuenta de la hora que era empecé a las nueve diez de la mañana y nada más de repente me ruge la tripa veo dos de la tarde ah ahora me quedé picado ya ya voy al corriente perfecto supongo que valió la pena valió toda la pena valió toda la pena del mundo y lo peor estoy repitiendo episodios así de bueno está we maravillas pero desde secundaria desde secundaria soy otaku si acaso se me calmó bastante en universidad pero yeah empezó la pandemia tuve tiempo libre me dije pues sabes que no estoy al corriente en unos animes voy a voy a ver unos episodios y despertó el otaku que estaba adentro no estaba muerto estaba dormido hablando de eso ¿cuál serían tus tres favoritos así que dijeras los puedo repetir y repetir y pasan años y los sigo viendo otra vez ahorita atacó en titan por lo que estoy viendo hasta ahora kobayashi's dragon maid y k-on ok si y de este tema de los otakus que ahora ya está mucho más calmado pero sigue habiendo un poco de hate hacia los otakus así de ay otaku y entonces llega a una lista enorme de de prejuicios qué opinas qué opinas al respecto y te ha pasado a ti pues en realidad no me no me ha pasado y también que digas de que alguien dice la historia de que es que yo era otaku y me y me hacían bullying y yo así pues la neta yo nunca sufrí de eso porque pues de chiquito yo siempre anduve en artes marciales así que si alguien se metía conmigo yo no empiezo peleas pero si las termino maravilloso y pero no no he sufrido de esos perjuicios y si acaso me encantan los mames como por ejemplo está hay un meme bien bueno de wey hasta los otakus se burlan de los otakus y si wey hasta yo estoy diciendo eres otaku ah hueles feo no te bañas y todo eso no te bañas y todo eso pero si ya es ya más que insulto ya es mame entre todo mundo hasta entre nosotros retomando un poquito pues el inicio de las redes quisiera ahora hablar de pues lo que viene nos comentaste que se estás expandiendo instagram este twitch pero realmente tú crees que cuando termine la pandemia que esperamos termine porque pues ya no sabemos muy bien la vacunación pues se está adelantando atrasando y así vamos tú crees que puedas continuar con esto ya en una normalidad por así llamarlo yo digo que sí digo también de algo de que me he dado cuenta con twitch es cierto que me estoy regresando mucho a twitch pero la neta estoy en ese punto donde me gusta tiktok pero me enamoré de twitch me enamoré de todo el streaming y pues no yo sí le seguiría y también de que digas de ah de que público y que no sé qué pues también de los comentarios que leo de los de las cosas que dice la gente me doy cuenta de que pues aunque no puedan ver me ponen de fondo porque ya también agarran yo lo agarro como televisión pero me doy cuenta de que también muchísima gente lo agarra como podcast así de que pues sí está el gameplay está lo que está haciendo físicamente el streamer de lo que está lo que está actuando pero principalmente es de lo que está hablando y si te das cuenta los streamers más grandes pues podrías no verlos podrías solo escucharlos entonces es algo de lo que me di cuenta hasta después así de ah no pues sí podría sí funciona como puro podcast nomás escuchando y pienso en eso en el caso del público de pues se calma la pandemia la gente empieza a trabajar no tiene tanto tiempo libre pero pues aún así te pones algo de fondo y pues luego la gente pone streams de fondo también me di cuenta de eso creo que eso es algo un poco más nuevo algo que al menos está creciendo hoy en día porque antes ¿qué ponías? ponías la radio ponías la televisión pero ahora ya estamos o sea ya el mundo está un poco más abierto a los videojuegos a los streams a gente haciendo este tipo de contenido en vivo y quisiera preguntarte primero ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu trabajo? y segundo si te ves en un futuro viviendo directamente de streams de lo que haces de contenido me veo en un futuro tal vez pero no es un futuro cercano ni mediano es un futuro muy 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 largo si le sigo y si sigue creciendo y es un tal vez no es un sí es un tal vez en realidad pues ahorita solo es lo estoy agarrando porque me gusta me da la neta si me da cierto beneficio económico la gente muy buena onda se está suscribiendo y me llega un apoyo económico de eso y pues también eso me inspira ¿sabes qué? a la gente le gusta me están dando un apoyo pues puedo dedicarle más tiempo y meterle más calidad la calidad de la webcam el micrófono piezas de la pecerda mi teclado mi mouse todo eso es gracias a gente que me apoya la neta y este digo no todo de madrazo ¿verdad? poco a poco tampoco son tantos sí sí ha sido un esfuerzo así de tampoco es como si fuera Juan Guarnizo que tiene 20 mil suscriptores no mames así de un solo de una sola quincena ya le llega para una pecerda quisiéramos todos quisiéramos quisiéramos pues sí si lo veo de un trabajo lo veo como un sí pero muy a lo veo como un tal vez pero muy a futuro a menos que pase algo y ya logre el día que Twitch pueda pagarme una cuenta de algo ese día voy a decir este es mi trabajo de mientras es un hobby que me está dejando algo pero es un hobby que me gusta mucho de ahí en fuera mi trabajo neta es diseñador freelance y lo mantenimiento y armado de computadoras ese es mi trabajo neta que principalmente consiste en busco en busco en Facebook Marketplace alguna computadora toda destrozada la restauro y la revendo pues obviamente si está un ídolo de los streams con tu trabajo porque realmente tiene mucho que ver ya que tú sabes las piezas sabes cómo cómo darles mantenimiento y pues eso es parte fundamental de los streams o de cualquier video relacionado ahora que me comentas que estás esperando a un futuro pero tú ves claro que es posible realmente esto o o no porque hay mucha gente que dice ya hay más streamers que gente viendo los videos entonces es complicado ese asunto tú tú cómo lo ves yo lo veo como que si es posible pero de nuevo siempre es ese la neta es ese uno en un millón pues esa es ese uno por ciento de que si lo logres y la neta nunca nadie sabe si lo va a lograr yo nunca sé si lo voy a lograr posiblemente ya aquí me quedo estancado y así puedo seguir por años hasta que me muera pero pues la neta estoy en ese punto donde pues podría quedarme estancado y igual y eso me agüita tantito pero ahora sí me gustó ya de hobby lo seguiría haciendo ok y cómo innovas en tu creación de contenido nos cuentas que haces de todo entonces supongo que tu contenido nunca borra a las personas pero creo que es parte de todo creador de contenido siempre buscar hacer cosas nuevas tú también buscas esto o estás conforme con lo que tienes sientes que está pegando bien y lo dejas así sinceramente no sabía cómo responderte yo me guío por si ya me aburrió hacer algo ok entonces cuéntanos un poco más de eso qué haces cuando algo ya te aburra pues lo cambio lo mismo con los juegos porque hubo una temporada en la que estaba muy metido en Apex una temporada en la que estaba muy metido en Call of Duty pero pues pasa lo mismo simplemente me harté de siempre estar en lo mismo y me dije ahora quiero hacer otra cosa y la neta me doy cuenta me doy un poco cuenta wey porque cuando estaba todos los días jugando Apex había un crecimiento estable muy poco pero estable y también con Call of Duty muy poco pero estable ahorita la empecé a reaccionar a novelas a La Rosa de Guadalupe y ahí noto un crecimiento pero estable pero la neta La Rosa de Guadalupe es una mina de oro de reacciones porque no hay episodio que no me aburra entonces eso eso de mientras pues todavía sigue pero va a llegar un día en el que me voy a hartar y pues ya voy a ver otra cosa pero es eso es como que igual estoy sacrificando crecimiento de una sola cosa pero prefiero sacrificar eso y seguir estando cómodo así de que neta igual y un día me levanto juego Apex y al siguiente día me levanto y juego no sé juego solitario y aún así la gente va a venir va a venir por el ambiente no juego por el juego por mi habilidad en el juego vienen por el ambiente Hablando un poquito que nos dices que pues estás haciendo pues las reseñas del famosísimo Rosa de Guadalupe y sus memes que son interminables pero ¿cómo te va con el copyright? obviamente pues en TikTok pues la música te da chance pero en Twitch ¿cómo es? ¿realmente te dan esa apertura o te están avantando el copyright cada rato? Es es más afuera pero es no es tan estricto como luego te la venden porque bueno de la forma de música de fondo de la que me he librado es que hay una aplicación que se llama Pretzel Rocks les comparto el nombre por si ustedes gustan usarla porque también tiene una función de música segura para YouTube ok entonces esa es la que uso y es música 100% segura 100% segura puedes monetizar tus cosas y no te van a dar DMCA y de aún así de clips y eso pues es la regla internacional mientras no sean 8 segundos de esa madre y no sea muy mientras no sea muy descarado de literalmente estoy sacando dinero de este trabajo no vas a tener problema ahora si se toman precauciones como por ejemplo porque la neta en pandemia las disqueras se pusieron muy miserables y sonido con copyright que escuchaban sonido con copyright que demandaban que les pagaran así que en ese caso también están las soluciones de pues desactivas clips o si sacaron un clip y escuchas música con copyright pues borras el clip y así pero tan cabrón como nos lo venden no es pero aún así si son un poco estrictos pero si tienes formas de navegar en esa madre aunque extraño los días que podía ponerme System of Dawn mientras estaba jugando Apex la neta los viejos tiempos los viejos tiempos el ambiente se pone bueno y tú como creador de contenido has tenido temas que te copien cualquier tipo de contenido que tú creas lo ves y no te den créditos en nada si lo veo no me importa la neta hay un hay un dicho que dice no hay mayor cumplido que te copien así que yo lo tomo así de ah que chido ok ok entonces la neta me vale madres perfecto y bueno creo que el tiempo ya se nos va a acabar pero ha sido todo un placer muchas gracias por esta entrevista ¿cómo y en dónde te pueden encontrar en redes sociales? actualmente estoy pues en TikTok obviamente antonio-100 tengo mi cuenta ahora secundaria antonio-100-clips que es puro clip de Twitch también en Instagram que soy antonio-100-132 porque antonio-bajos100 ya estaba usado aparentemente tengo un clon en algún lado del mundo maravilloso y en Youtube la neta todavía no hay nada pero estoy empezando a subir ahí hay una retransmisión igual antonio-bajos100 perfecto nosotros somos caballeros-5-soles nos pueden encontrar en Instagram TikTok Youtube y Facebook como caballeros-5-soles 5 con número muchísimas gracias cuídense y se lo alaban